Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el británico de Mercedes, Lewis Hamilton. Bueno, la prensa británica habla de una posible expulsión de Lewis Hamilton del equipo Mercedes. Esto debido a que el paddock se divide ante el comportamiento del ex campeón del mundo, Nabu Dhabi, y bueno, lo que hizo Lewis Hamilton en Nabu Dhabi, bueno, marca un ritmo muy lento para acercar a, por ejemplo, a Max Verstappen y a Sebastián Fetel, a Nico Rosberg. Dice eso que está dentro del reglamento, no obstante, el británico recibió bastantes avisos por parte de Mercedes para que deje de hacer esto que ha hecho el ahora ex campeón del mundo y el debate está en si hizo bien o si cualquiera en su posición habría hecho o no lo mismo. Yo opino que esto debe estar fuera de la ley del automovilismo y bueno, no sé si, perdón, no estoy seguro si a Lewis Hamilton lo van a echar o no de Mercedes pero espero que no lo echen y espero que para las próximas carreras no repita lo que hizo en Nabu Dhabi. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias!